¿Eres de los que prefiere lo dulce o lo salado? Ese no es el problema porque Crep Lovers trae para ti una nueva sucursal que va a consentir tu gusto, tu paladar, ya sea dulce o salado. Vengan a conocerla, estoy en la Gran Vía para ver las nuevas instalaciones y la propuesta que está excelente, así que acompáñenme. Les presento a Roxana Escobar, ella es gerente de marca de Crep Lovers El Salvador, que bien que nos reciben acá en esta nueva sucursal Roxana, muchísimas gracias por este recibimiento. Hola, muchas gracias a ustedes por el espacio en Canal 10, de verdad que estamos súper contentos de tenerlos aquí en nuestra nueva sucursal de Crep Lovers. Me gustaría Roxana que hagamos un poco de recorrido de la historia de Crep Lovers en nuestro país, ya que es una marca 100% salvadoreña. ¿En qué año inició Crep Lovers? Bueno, comentarte que inició en el 2007 con un kiosquito en Centro Comercial Galerías, ahora en el 2017 ya nos podemos, estamos súper contentos de contar con 11 sucursales en el país y con sucursales fuera del país, que nos enorgullece como salvadoreños. Tenemos diferentes franquicias en Honduras, en Nicaragua, en Panamá y próximamente en este año vamos a abrir en Chile. Entonces, de verdad que la marca está creciendo, de verdad que es una empresa bastante sólida, una marca sólida y donde día con día siempre estamos innovando con nuevas recetas, con promociones, siempre para darle gusto a todos esos Crep Lovers. A Roxana también quiero que les cuentes a todas las personas que Crep Lovers está innovando, no solamente en sucursales, en aperturar una nueva como es la que estamos en estos momentos, sino también en su menú. Háblanos de esas dos cosas, la apertura de esta sucursal y el nuevo menú que ofrece. Ok, bueno comentarles de que estamos en la Gran Vía, estamos súper contentos de estar aquí, como una sucursal grande, darle un espacio diferente a nuestros clientes, ya no solamente tenemos los kiosquitos, verdad, que están ubicados acá en la Gran Vía, sino que también tenemos una sucursal espaciosa, con nuevas recetas, un nuevo menú y una imagen totalmente nueva que está llenita de amor y sabor. Bueno y el eslogan también lo dicen, amor en todos los sabores, de verdad es que esta experiencia usted la tiene que venir a vivir, por ahí estaba leyendo en el menú que lo mejor se comparte entre amigos y ustedes le ponen un poco también de ese amor familiar en todas sus recetas. Y que visiten la nueva sucursal, que se den cuenta de lo bonito que ha quedado, los colores que ustedes han utilizado, el mobiliario, es bastante acogedor también el lugar. Y que lo visiten también en sus redes sociales, porque pueden llevar el evento que usted también está esperando. Sí, comentarte que vamos a todo tipo de eventos, vamos a conciertos, a empresas, a colegios y se pueden contactar con Cecilia Vía Lobos, que es nuestra encargada de eventos, al 7601-7350. Muy bien, y en todas las redes sociales que también están en Facebook, en Instagram, siempre que el plebe sea muy innovador. Sí, exactamente, los invitamos a que nos sigan, siempre estamos innovando, traemos nuevas cosas para marzo y abril, que ya los meses se van súper rápido, así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Crepe Lovers. Perfecto, muchísimas gracias Roxana, y yo de verdad que no puedo resistirme a este sabor, pero yo quiero que también tú me acompañes, así que vamos a quedarnos deleitándonos con el sabor único que solo Crepe Lovers le puede dar. Así que vamos a disfrutar, y yo le voy a dar el ok, vamos a ver. Y bueno, dentro del nuevo menú de Crepe Lovers, tú puedes encontrar unos deliciosos sándwiches, dos de tres, que tú puedes elegir una ensalada, una sopa, y te trae también una deliciosa y refrescante limonada, así que yo me voy a quedar deleitándome, y tú no te quedes por favor con las ganas, ven a conocer la nueva sucursal y su nuevo menú. ¡Gracias!